Aquí estamos para Filo News en el primer día del Festival Lollapalooza con un viejo amigo, el señor Dante. Viejo porque nos conocemos hace mucho tiempo, te mantenés muy joven. Bueno, gracias. Dante, che, bueno, lo primero, balance y perspectiva del show ofrecido recién en esta primera fecha de Lollapalooza. La verdad muy positivo, fue el arranque para mí de la gira, también el primer show de esta nueva etapa solista. Así que tenía un poco una presión de arrancar en el escenario principal el Lollapalooza, era wow. Viste, como había que poner todo, pero estuvo muy bueno la verdad, lo disfruté mucho. Y nada, y de acá en adelante ya arrancó, me liberé grosso, con este show me liberé. Así que nada, haber arrancado acá en Lollapalooza es una locura. ¿Cómo te llevas con los grandes festivales como público, como audiencia? Porque es una buena oportunidad para descubrir también, es como una especie de random de la vida. Descubrir más de 100 bandas, ¿qué es lo que querés ver hoy a la tarde? Y ahora a Anderson .Paak y después a Chance the Rapper y cositas más. Mañana salgo para México y Estados Unidos y me pierdo, tenía ganas de ver a Damas Gratis, a ver también a Emanuel Orvino, lo que está haciendo, mi compañero Guriaki, a ver su nuevo show, a Nati Peluso, un montón de artistas hay, hay un montón de cosas, a Mon Laferte, a Matemarco, hay un montón de cosas que están buenas, pero no puedo ver todo, lamentablemente. No, no se puede ver todo. Ahora te digo que hablando de fraseo y de vocales, vos fuiste uno de los primeros que trajo para cierta clase de público los sonidos que hoy en el norte son casi hegemónicos, el rap, el hip hop y demás. Es impresionante el boom que se está viviendo con ese género, en España con el trap, el reggaetón es una forma de eso también. ¿Cuál es tu reflexión, tantos años después, de haberlo descubierto vos? Bueno, a mí me pone muy contento que la música urbana, con todas sus variantes, esté explotando como está haciéndolo. Acá en Argentina está estallando a un nivel gigantesco también, y ahora tengo la posibilidad también de ser AIR en Sony del Urbano. Soy como un cazatalentos y ya firmamos varios artistas, firmamos a Fian, Runeo Pistea, Jesús Vázquez, que hoy se presentó también aquí. Y está buenísimo porque se les da la oportunidad también de salir a jugar en primera, con una producción zarpada, como con la espalda de Sony, ¿no? Así que está buenísimo eso. Y la calle estalla hace rato ya, pero bueno, ahora la industria también se dio cuenta y está bueno. Sí, creo que hay una cosa también medio interesante y sugerente, que es que los artistas se convierten como en cronistas de su época, ¿no? Como que narran de las cosas que pasan. Uno puede enterarse de cosas del mundo escuchando a algunos de los artistas que vos nombraste antes, qué sé yo, desde Anderson .Paak hasta tantos otros, o Wiz Khalifa, que va a ser parte de este mismo festival y que también tiene letras sociales. Sí, sí, bueno, hay un... Hay rap que es súper conciencia y es justamente así de muy cronista, ¿no? Es como que van tirando data del momento y queda para siempre, como si fuera una crónica del momento. Y hay otras cosas, hay mil estilos, ¿no? Y gente que rapea de muchas cosas. Pero está bueno que el género tenga esta posibilidad ahora de expansión y presentarse en los escenarios más grandes del mundo. Estos últimos años en el mundo la música urbana copó absolutamente todo. Osta, le ganó al rock en todos los sentidos en la industria, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica también. Y eso es muy groso porque son muchos años también de estar ahí tirando data en lo urbano. Y bueno, ahora está pasando y está bueno. Uno arrancó, cuando arrancamos el año 91, 1991, haciendo el primer disco de Rap de Argentina, que fue Fabrico Cuero. Todo el mundo decía, esto va a pasar. Me acuerdo que un tipo del sello Emmy, que me dijeron, ah, ustedes son una banda de una moda del momento. Esto ya en un año no suena más, lo del Rap y todo eso. Y nosotros no le reímos en la cara. Ahora, no, 27 años después, estaría bueno llamarlo a ver qué. Bueno, Emmy ya no existe más como sello, así que es un pequeño detalle. Y aparte, año 91, primer año también del Lollapalooza en Estados Unidos. Así que fue como una especie de año fundacional. Mirá qué groso, qué groso. No, estar acá en este festival es una locura. Justamente por eso, porque hay tanta música grosa del mundo y tantos artistas. Estamos todos en el mismo lugar, digamos. Aparte, compartimos momentos y se arman cosas muy copadas. Querido Dante, buen festival y buen viaje. Gracias, loco. Aguante y nos estamos viendo. Aguante. Eso, nos estamos viendo. No se vayan. Continúen con el streaming de todo Lollapalooza, gratis y en vivo por Filo News.